Querido Tiempo Tenemos que hablar Las manecillas pasean en círculos dentro de tu esfera Segundos Minutos Horas Días Meses Años Y mientras tú giras sin parar, a mí me piden detenerme. Para todo, espera y detente. Pero esta espera tiene algo más fuerte que el paso de tu tiempo. El amor y mi esperanza. Porque el amor no pausa. Crece y trasciende a cualquier circunstancia. El tiempo solo hace que el futuro esté más cerca. Y llegará ese momento en el que diga, acepto. La vida es más fuerte que el futuro esté más fuerte que el futuro esté más fuerte. La vida es más fuerte que el futuro esté 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 más fuerte. Esto no es un cuento que puedas leer en ningún libro. Esta es la historia de amor de una mujer que puede tener en el tiempo momentos hermosos, de manera confidente, dentro de un armario. Una historia en donde la corona puede permanecer en la oscuridad un rato más. En la que las organzas, los velos, los botones, los pliegues y los encajes observan al mundo para ser revelados algún día. Esta es la historia de una mujer que puede esperar. Esta es la historia de amor de una mujer que puede ser revelada en la oscuridad un rato más. Acepto. Aceptaré muchas cosas que ayer no podían imaginar. Acepto la espera y la pausa. Acepto contemplar la belleza. Acepto no escuchar las campanas y ver puertas cerradas con todos sus silencios. También acepto que este momento no es mi momento. Y mientras tanto, aguardo. Espero poder caminar vestida de blanco para encontrarme con el amor de mi vida. Y acepto todo esto con la fuerza del amor. Acepto esperar para vivir al máximo ese momento. Acepto per cutánsico. Acepto to endless меня. Acepto. Acepto. Tento. Acepto hilаз. Gracias.